¿Cómo descubrir tu voluntad si siempre yo me adelanto a ti? Mi Señor, oh mi Señor Sé que hace bien, sé que hace mal Porque siempre escojo pecar contra ti otra vez, otra vez Porque soy yo el que tiene que escoger Porque no eres tú quien decide por mí Todo sería más fácil si no me dieras la libertad Nunca he sido capaz de vivir la vida si tú no estás aquí Lo que me conforta es tu amor Eso me alivia la carga Señor y me anima a seguir Me pierdo en la luz cuando estoy sin ti Yo vivo con miedo de errar una vez más Una vez más ¿Por qué soy yo el que tiene que escoger? ¿Por qué no eres tú quien decide por mí? Todo sería más fácil si no me dieras la libertad Nunca he sido capaz de vivir la vida si tú no estás? Me ahogo en la pena que yo causé Por no escuchar tu voz Llamándome 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 Todo sería más fácil si no me dieras la libertad Nunca he sido capaz de vivir la vida si tú no estás Aquí Aquí Todo sería más fácil Aquí 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 Gracias.